Música Bueno camarada, buenos días Hoy 25 de octubre del 2016 El gobierno bolivariano municipal El ejecutivo municipal es uno de los ciudadanos alcalde Danielaro Méndez Y por supuesto desde el cuerpo legislativo de la Cámara Municipal Con la presencia de todos los concejales El concejal Jesús Martínez La concejala Oreni Yepe El concejal Miguel Ávila La concejala Luis Artura León La concejala Martínez Rodríguez La concejala Robilena Sala La vicepresidenta de la Cámara Municipal Por supuesto mi persona como presidente Este cuerpo delicio Nosotros el día de hoy escribimos historias En el municipio de Bahía General Pedro María Freire Un compromiso sufrido por parte de nuestros camaradas Y un amado alcalde Danielaro Méndez Cual de campaña electoral Y en ese recorrido que hicimos con Calabuma De las comunidades rurales En el eje sur de nuestro municipio Donde los pobladores Donde sus pobladoras Bueno, pedía al concejala Alcalde A los concejales de este municipio En ese momento Como aspirante Por hacer gobierno municipal De que ese ámbito federal Como es la zona sub-de nuestro municipio Pasara a ser barroja Bueno, el día de hoy Y de acuerdo al artículo 173 De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela De acuerdo al artículo 33 De la Ley Urbánica del Poder Público Municipal Donde establece los requisitos Para que un ámbito geográfico Pase a ser una parroquia Pero nosotros hoy hemos honrado Ante ese pueblo Ante esa comunidad Hemos honrado el compromiso sufrido Por este gobierno municipal Y por el ciudadano alcalde Danielaro Méndez Nosotros hemos cumplido Con cada uno de los requisitos Que nos exige la ley Para que ese ámbito geográfico Sea hoy una parroquia Y aquí queremos destacar lo siguiente No fue al capricho de ciudadanos alcaldes No fue al capricho de los ciudadanos concejales Y en hoy Con quienes decidimos Que ese ámbito geográfico O esa parroquia Lleve el nombre de Hugo Rafael Chávez Vida Aquí hay que destacar y señalar El hecho de Que nosotros tenemos El expediente Que avale Que brinda esta parroquia La solicitó en primera instancia Por parte de los juradores De que este ámbito geográfico Sea elevado a valor Pero además de eso Tenemos el expediente Lo que fue el proceso Democrático Participativo Y protagónico Donde en cada una de las comunidades De ese ámbito geográfico Se sometieron a discusión Y a decisión Tres nombres El cual debía llevar En la parroquia Recuerdo Y tenemos dentro De los documentos Que es Mitacique Tamanay Uno de los nombres propuestos El segundo nombre Fue Sancto Pé Y por supuesto Un tercer nombre Hugo Rafael Chávez Vida Y con el 81% De cada uno De los electores De esas comunidades Que participaron En esa exponencia Colectiva Fue el nombre Que definieron Como Hugo Rafael Chávez Vida Con el nombre Específicamente Específicamente De Morichalote Y nosotros Hoy nos llenamos De orgullo Porque es un gobierno Bolivariano Chavista Como el que lidera Daniel Alomé De los electos concejales Donde nosotros Hoy estamos dejando Al pueblo Como legado La elevación De parroquia Cumpliendo Con todos los requisitos Y debemos destacar Además En previa conversación Con los diputados Del consejo Legislativo Del estado Avisual Con el presidente De la comisión Permanente Trabajo De ese cuerpo Legislativo Estadario Que tiene que ver Con la parte Territorial De nuestro estado Como el general Belisario Landis Pero ya nosotros El día de mañana Estaremos consignando Ante el CLEM Lo que es La ordenanza De creación Organización Y funcionamiento De la parroquia Comandante De la parte De la fría Del municipio Bolivariano General Pedro María Pérez Ante esa comisión De permanente Trabajo De consejo Legislativo Estadario Estaremos consignando El oficio El acta Donde se aprueba Esta parroquia Y por supuesto La ordenanza Posterior a eso De acuerdo A los planteados Por el camarada Alcalde Daniela Romente Estaremos realizando Una sesión Con un grupo Entre el CLEM Y la cámara Municipal Específicamente En San Tomé Como capital De la parroquia Hugo Rafael Chávez Y para esa actividad Ya que Encuentro Por el camarada Daniela Romente Como orador De orden Al general Belisario Orán Por ser Orión De San Tomé De la parroquia Hugo Rafael Chávez Y que por supuesto Nosotros Esperamos Que para finales Del mes De un tiempo Ya esperaremos La decisión Definitiva En una reunión Con mesa de trabajo Que estaremos realizando Con el proceso Legislativo Estadal Donde estaremos Realizando Ese acto Mundo Nosotros aquí Estamos Hoy cumpliendo Con lo que establece La ley orgánica Del poder público Municipal En lo que es La aprobación En segunda discusión De esta parroquia De verdad Nosotros Agradecemos A todos los que Nos apoyaron Para que este Ámbito geográfico Sea una parroquia A los consejos Comunales A la UBCH De ese área Rural A la A la coordinación Parroquial Que está a cargo Del camarada Fian Figuera Delegado por el ciudadano Alcalde Daniel Aromente Al Instituto Geográfico Venezolano Cipón Bolívar A la dirección A los grupos A cargo Del camarada Manuel Aventaño A la dirección De catástrofe Del camarada Lito Castillo A muchísimas Otras personas Que colaboraron Para que esta petición Que nos hicieron Con Manuel Isario Que también fue colaborador Para la consolidación De la parroquia En dos casos Hoy Marco Férez Y muchísimos otros Que colaboraron Con nosotros Bueno hoy Se está ahorrando En ese compromiso Y que por supuesto Dejimos La buena nueva Para que Se cumpla Lo que dijo El alcalde En una actividad Que tuvimos El 4 de febrero Del año 2015 Si no recuerdo Si más no recuerdo Donde el alcalde dijo Y lo cologramos nosotros En un año Y un año Posterior Dijimos El municipio Freitas No se Un ápice más De su territorio Dicho esto Porque bueno Hemos visto Con Con mucha preocupación Y por supuesto Con mucha tristeza Como en gobiernos Anteriores En este municipio Se dieron Un terreno Que históricamente Que política Cultural Económica Socialmente Le pertenecían Al municipio Bolivariano General De la manera Aquí está El acuerdo Por supuesto Y la organizanza Y por supuesto Yo Con la presencia De todos los concejales La ciudadana secretaria El responsable De la ejecutiva Municipal Ante ese acto Geográfico Entonces Someto Aprobación En segunda Discusión De la ordenanza De creación Organización Y funcionamiento De la parroquia Comandante Cubo Rafael Chávez Fría Del municipio Bolivariano General Pedro María Freitas Del estado Arrucuarte Los que Tengo de acuerdo Hacerlo Con la ciudadana De la ciudadana Los espoy 25 Prada Día histórico Para nuestro municipio Se crea La quinta parroquia La parroquia Cubo Rafael Chávez Fría Independencia y parte Socialista Visión Radio Vivo Vivo ático Gloria Gracias.